Yo sé que tal vez a mí no vendrás Pero yo desde aquí te pido a ti perdóname Y sé también que me olvidarás Pero por última vez perdóname Perdóname Ella siempre te amó Sí lo sé, sí lo sé Ella nunca te engañó Sí lo sé, sí lo sé Y sé también que me olvidarás Pero por última vez perdóname 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 Perdoname, perdóname, perdóname. Perdoname. Perdoname, perdóname. Perdoname, perdóname. Perdoname. Perdoname.